Música Recorrer las Segovias ahora podría ser una experiencia enriquecedora. 150 microempresarios de la región ofrecen a los turistas un tour en el que podrán conocer sus emprendimientos locales, por un precio que va desde los 30 Córdobas hasta los 15 dólares. La idea de esta iniciativa es potenciar el desarrollo de las Segovias, según cuentan sus promotores. Hablamos del turismo de playa, en este caso los segovianos estamos planteando y diciendo no, aquí también hay turismo, pero el turismo se ve también con las iniciativas locales que hacen la gente. La gente también viene a conocer a la familia, a la comunidad que están trabajando. Esa interacción tiene dos objetivos, uno es turistas, conozcan mucho más y con esa forma no solo llevar productos, sino puede llevar vuelo y aprendizaje. Y también para los productores mismos, es muy buena oportunidad de conocer el gusto de la gente. Para guiar tus pasos por los seis municipios de la zona, el Jícaro, San Fernando, Dipilto, Musonte, Quilalí y Alagüina, se ha diseñado la guía Las Segovias Tierra Mágica, en donde ustedes podrán compartir y aprender de artesanos como Levi y Suyapa. El mono lo hacemos, primero le quitamos la corteza de encima, que es algo dura, con un cuchillo, con bastante filo. Luego figuramos, vemos el coque y nos hacemos alidad que por dónde le vamos a dar el rostro al monito. Y luego lo trazamos con un marcador, dibujamos y luego con una caladora o con una voz que tenga bastante filo, empezamos a calar hasta que le damos la forma que queremos, porque existen diferentes formas, tocando guitarras, tocando tambores, pescando, jugando. Mi programa se llama Las Artesanías, son poesía. Y digo que son poesía porque son como una canción que le nace desde el corazón a uno. Y cada pieza es una rima con ricos versos que uno puede disfrutar. La hostilidad del plátano para mí fue algo grandioso, algo que me nació del corazón por amor a un hijo. Estaba en preescolar y me dice, mamá, hay una feria en la de Pilte. La profesora que voy a ser el rey del plátano. No, mi hijo, tu padre no tiene trabajo, yo tampoco. Me traje de eso, es muy caro. Vaya mi hijo, le digo al cliente de ella, y le dice a la maestra que usted no va a salir en la feria. Se ve el niño llorando y le dice, profe, mi mamá me manda a decir que no salga en la feria del plátano, pero yo sí quiero salir. Entonces ahí ya me puse entre mi espada y la pared y dije, yo voy a trabajar. Y así, Suyapa descubrió que tenía habilidades por desarrollar, como la de artesana y mujer microcesaria. Para mí es como un sueño, un sueño que aún me da por peor, y no sé que en el momento desperté como una grandeza. Maravillosa, porque tener el producto que del plátano, los alimentamos del plátano, pero no sabemos lo que estamos desperdiciando, oro en la casa.